Querida familia de NSE, les saluda la hermana María Esther García, directora ejecutiva de NSE Perú y Barcelona. Navidad, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Nos dice el Padre Molina que cuando la oración de la Virgen llegó a la altura máxima de su fe, al cenit de su fe, atrajo al Dios inmenso desde el cielo hasta la tierra. Dios bajó del cielo gracias a María. Por eso esta Virgencita humilde de Nazaret hace que Dios Omnipotente se haga niño, se haga cercano. Todo tuyo, todo para ti. Hermosa frase y hermosa realidad. En esta Navidad le rogamos al niño Jesús que su luz ilumine todos sus corazones, todos sus hogares, llenándolos de paz, de alegría, de esperanza y que esta época de celebración que nos recuerda la importancia de compartir el amor de Cristo con aquellos que nos rodean, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La gracia divina de la Navidad abrace a cada uno de ustedes, renovando la fe, fortaleciendo nuestro compromiso de seguir evangelizando. Recordemos que el verdadero regalo de Navidad no se encuentra debajo del árbol, sino en el pesebre de Belén. Por lo tanto, que la presencia del niño Jesús en nuestros corazones nos guíe a vivir una vida más llena de compasión, de servicio concreto hacia los demás. Y vamos a orar todos juntos por la paz de nuestras familias, por la paz en el mundo. En nombre de todo el equipo de NSE Perú y Barcelona, les deseamos una feliz y santa Navidad. ¡Gracias!